Música Baby, no me llames que yo estoy ocupada Olvidándote, madre Yo decidí que esta noche se sale Con tu amor en otro mami Con todos mis llaves Yo no despecho, loca Baje con un flow, loca Baby, yo No me voy a hacer lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco coronado Yo no despecho, loca Que Dios me libre de volver a otro lado No me voy a hacer lado a lado Y a otro lado Hoy salgo con mi baby De la disco coronado Yo con la fama, aro y cabena Piña con la vida, no tengo pena Yo con la fefa, ella es la jefa Ella no baila, ella me ensena Bueno, trabajo, no está morena Fuck la fama, fuck la faena La noche larga, la noche está buena No me voy a hacer lado a lado a la noche No me voy a hacer lado a la noche Baby, no me llames No me llames, que yo estoy ocupada Olvidándote, madre Yo decidí que esta noche se sale Con tu amor en otro mami Con tu amor en otro mami Con tu amor en otro mami Mami сюда lo respeto ¿Verdos a leer?